El Celta de Vigo afronta un verano de reestructuración antes de arrancar el año de su centenario. Ya son numerosas las salidas y también varios nombres que apuntan a posibles llegadas. Vamos a repasar en el día de hoy un poco cuáles son todas esas informaciones que se están sucediendo en Clave Celta. Bueno, por supuesto, antes de comentar este vídeo tenemos que tener todos claro que este tipo de informaciones que salen en los veranos, pues hay que cogerlas un poquito con pinzas. Son épocas de contactos, son épocas de a mí me dijo el amigo del otro que suena para tal. Es cierto que lo que sí ya podemos palpar, porque es totalmente real, son muchas de las salidas oficiales que está llevando a cabo el Celta. Se está dando en este caso bastante prisa con hacer un poco de limpieza en cuanto a su plantilla. Y también, como es lógico, empiezan a sonar una serie de nombres, algunos más esperanzadores que otros, para reforzar el equipo de cara a la temporada que viene. Pero bueno, vamos a comenzar por las despedidas. En este caso, el Celta ya ha dicho adiós a varios, ya no solo futbolistas, sino también al entrenador. Y es que hay que empezar hablando de Carlos Carvallal, el entrenador portugués, que viendo un poco esos mensajes que sonaban a despedida en los últimos partidos, pues parecía que ya estaba diciendo un adiós anticipado a su etapa en el Celta. Quizás no le han salido las cosas como él esperaba. Recordamos todos ese gran tramo de temporada en el que el Celta tenía aspiraciones muy ambiciosas. Finalmente, yo creo que tema mental y sobre todo tema físico, el equipo acabó cayendo, pero para mí no hubiera estado del todo mal vista una prórroga de lo que sería la vinculación del Celta con Carlos Carvallal, con una planificación deportiva de verano completa al gusto del entrenador portugués. Finalmente, como digo, no ha sido así y el Celta a día de hoy todavía se encuentra buscando entrenador. Se han ido también los cedidos, o prácticamente todos los cedidos, como es el caso de Carlos Pérez, del que luego hablaremos, Óscar Rodríguez y Aris Seferovic. Estos dos últimos se presupone que no van a volver a vestir la camiseta del Celta para la próxima temporada. Además de eso, ha habido otros adiós ya oficiales. En primer lugar, el de Augusto Solari, el argentino, que también ha abandonado el Celta dos años y medio después. Recordemos un jugador que, con la salida de Coudet, ha visto su participación notablemente mermada. Un futbolista que quizás no ha acabado de darnos lo que nos gustaría en el verde, pero que yo creo que es un profesional intachable y que sobre todo era emocionante ver cómo vivía nuestro Celta, el argentino, que como digo, ya no seguirá en el Celta. Lo mismo pasa, un adiós complicado y ciertamente quizás escaso en cuanto a la despedida por la parte institucional del club. Hugo Mayo, el eterno capitán, el que parecía que iba a ser un One Club Men, que se iba a retirar en el Celta, pues no. Abandona el club después de 449 partidos toda una vida. No sé si son 14 temporadas desde que llegó a las filas del Real Club Celta. O sea, canterano, capitán... En definitiva, una leyenda del celtismo que también quizás esos últimos años en cuanto al rendimiento en algunas ocasiones ha quedado un poco escaso, pero que eso no tiene que empañar para nada lo que es la figura de Hugo Mayo dentro del Celta como institución. Veremos ahora cuál es el destino del Demarín. Se comentaba desde hace tiempo que se iba a ir a Brasil al Atlético Mineiro con el Chacho Goudet, pero parece que el Chacho tampoco va a continuar en el club brasileño, por lo que hay que ver cuál es el destino de Hugo Mayo en estos próximos meses. Según he leído por ahí, parece que la opción de Estados Unidos puede estar barajando el ya ex capitán del Celta. Y para cerrar con este capítulo de salidas, tenemos que hablar circunstancialmente de Denis Suárez, que después de esa cesión en el español ha acabado su contrato con el Celta y apunta a que jugará en el Villarreal para la próxima temporada. Además de futbolistas y entrenador, tenemos que hablar de otro adiós de los más importantes, y en este caso del ya ex director general del Real Club Celta, Antonio Chávez, que deja la institución después de creo que son 13 años en el cargo. El abogado entiende que ha sido la mejor decisión para ambas partes, un tema que hemos tratado recientemente también en este canal, en la entrevista con Rubén Blanco, que hablaba maravillas de Antonio Chávez, y que bueno, agitan todavía un poco más el árbol de los altos cargos de la institución, que veremos cómo se reponen en este caso de esta baja. Vamos a hablar ahora de los rumores, porque son varios los jugadores que parece que pueden tener pues cierto cartel que pueden recibir ofertas y que quién sabe si el Celta puede barajarlas. En primer lugar, yo creo que el más jugoso en este caso es el nombre de Javi Galán, el lateral izquierdo, único lateral izquierdo en la plantilla, veremos ahora con la vuelta de los cedidos y bueno, veremos también si puede llegar a alguno del B a formar parte del primer equipo, pero es que el extremeño desde hace años ya cuenta con, bueno, numerosos intereses de bastantes equipos, sobre todo en España. Ahora se está hablando mucho del Atlético de Madrid, que quizás podría ofertar alrededor de los 10 millones de euros. Yo creo que por, vamos a ponerle 12, el Celta aceptaría prácticamente seguro. La cláusula son creo que 18 millones de euros y tiene un contrato largo, por lo que el Celta en ese caso tiene la sartén por el mango, pero como siempre la voluntad del futbolista, que seguramente está para cuotas un poquito más altas que el Celta, pues también cuenta mucho en este aspecto. Un jugador que recordemos llegó al Celta de Vigo por apenas 4 millones de euros, que yo creo que esa cantidad está más que justificada, está más que amortizado y que bueno, pues una plusvalía ahora de prácticamente el triple, el Celta seguramente también lo vería con buenos ojos. Seguimos en la defensa y otro jugador que está contando con diferentes intereses, vamos a decir, sobre todo llegados desde Alemania. No es el Bayern de Muniz de momento, como su querido Bayern de Muniz, como seguramente le gustaría. Estamos hablando de Josef Aydoux, un jugador que ahora ya rondando la treintena, creo que tiene 28 o 29 años, bueno, pues tiene también un cartel importante. Yo creo que en este caso el Celta sí que, bueno, se agarraría un poco más. Creo que sí que pediría un poquito más de dinero. Recordemos que no fueron cuatro, sino ocho, en este caso, los millones que desembolsó el Celta para la llegada del central ganés procedente de la Liga Belga y que ahora, bueno, después de formar un tándem con un Aynúñez espectacular, es lógico que le llevan las ofertas y, bueno, quién sabe si su fútbol se adecuaría al alemán. Sin duda, estas dos posibles bajas dejarían bastante dinero en las arcas del Celta. Ahora bien, yo creo que son dos jugadores que lo han jugado en los últimos años, que han demostrado un gran rendimiento y que el Celta, pues, de la mano de Luis Camposé tendría que poner bastante las pilas para intentar buscar unos relevos acordes al rendimiento que han mostrado tanto Galán como Josef Aydoux. Otro que quizás podría enfilar la puerta de salida, teniendo en cuenta que Iván Villar seguramente cuente para el Real Club Celta, al igual que Rubén Blanco, ya retornado del Olimpiq de Marsella, puede ser el caso de Agustín Marchesin. Esto ya es un poco opinión más personal. Entiendo que el jugador hace unos meses dio unas declaraciones dando a entender que le gustaría regresar a México, concretamente al Club América. Bueno, pues quizás sea una salida que después de estar prácticamente siete, ocho meses de baja, en principio llegará para finales de agosto o septiembre, después de esa lesión de larga duración. Pues, hombre, volver a coger el ritmo para jugar en el fútbol español, no sé hasta qué punto se le podría hacer cuesta arriba. Recordemos, un portero veterano también que creo que tiene 36 años a día de hoy y que, bueno, pues veremos cómo acaba el idilio de Agustín Marchesin con el Celta. Y venga, seguimos con ritmo. Hoy estamos despachando rápido, dándole ritmo al asunto y es que hay que hablar de dos jugadores que recientemente se han quedado a un pasito de esa final del playoff por el ascenso a segunda división. Dos jugadores del Celta B que han completado ambos una temporada, bueno, pues más que sobresaliente yo creo. En primer lugar es Iker Lozada, uno de los protagonistas, y el otro Sergio Barcia. Dos jugadores que, bueno, yo recientemente comentaba en Twitter, que por cierto, me podéis seguir en Twitter, que podrían estar, o por lo menos en mi opinión, deberían estar en lo que es la pretemporada con el primer equipo para tantear a ver qué opciones tienen y a partir de ahí, pues tomar una decisión. Pero lo que está claro es que tienen cartel ya no solo en primera red, en su actual división, sino en segunda división. Y aquí es donde tenemos que hablar en el caso de ambos, según se rumorea, del club deportivo leganés. Recordemos equipo entrenado por Borja Jiménez, ex, hace no tanto del deportivo de La Coruña, y que parece que estos dos jugadores, pues bueno, le interesarían al entrenador del club pepinero. Además, se suma el Zaragoza, en este caso, a la lista, bueno, por Iker Lozada, uno de los que ya veníamos hablando, y que quizás, pues, quién sabe si podría ser ese salto que han seguido otros compañeros, como puede ser el caso de Sergio Carreira. Bueno, intentar limar esas etapas, intentar que el salto de dos divisiones no sea tan grande para llegar al primer equipo del Celta, y que bueno, seguramente, si no encuentran sitio en la primera plantilla del Club Celeste, pues podría ser una opción interesante. Para finalizar, ya en este caso seguimos hablando del Celta B, una baja que a mí me duele especialmente porque era uno de los futbolistas que, por falta de competencia, por rumores de salidas y demás, más veía en el primer equipo. Es el caso de Fernando Medrano, el canterano del Atlético de Madrid que estaba en el Celta, y que parece que se va a desvincular del Club Celeste. Creo que está ya prácticamente atado con el Tenerife, lo que se lleva diciendo desde hace varias semanas, y como digo, pues el Celta va a perder otro lateral izquierdo, después de Diego Pampín, que hombre, por lo menos serán prometedores para intentar pelear el puesto con un Javi Galán que, bueno, ha tenido prácticamente la parcela del lateral izquierdo para él solo todo el año. Y con esto cerramos hasta ahora las posibles salidas o las salidas ya oficiales del Real Club Celta, y vamos a hablar ahora de lo jugoso, de los posibles fichajes, de las llegadas que muchos ansiamos, y tenemos que empezar, como es lógico, por el puesto de entrenador. Después de la salida de Carvallal, han sonado ya varios nombres en estos días, la verdad, esta semana ha sido bastante frenética, no sé hasta qué punto le podemos dar toda la credibilidad del mundo, pero bueno, que si ofrecimientos, que si soniquetes, que si tal, vamos sumando nombres a una lista que ya está compuesta por Albert Celades, por Nuno Espíritu Santo, el ex entrenador del Wolverhampton, antes de Lopetegui, está también por ahí García Pimienta, que finalmente ha renovado con las palmas, o sea que se lo bajamos del barco, Pacheta, he llegado a leer, también por supuesto Rubén Alves, después de no ascender con el Albacete, y una posible subida del B de Claudio Giraldes para entrenar al primer equipo, pero bueno, lo que todos deseamos y lo que parece más cerca, incluso en clave celta, es el nombre de Andón Iraola, el ex entrenador del Rayo Vallecano, que hombre, yo creo que todos sabemos del potencial que tiene el entrenador vasco, ya tiene pues sobre todo experiencia demostrable, venimos de años en los que nuestros entrenadores vienen de hacerlo muy bien en Portugal, de hacerlo muy bien en Argentina, pero realmente lo que es la Liga Española, en equipos más o menos a la altura del Celta, pues no lo conocen, o hace años que no disputan competición con esos equipos. Con Iraola eso está más que demostrado, yo creo que a la vista de todos está el buen hacer que ha tenido el técnico vasco con el Rayo Vallecano, llevándolo prácticamente a pelear por competiciones europeas hasta final de temporada, y que sobre todo por estilo de juego yo creo que se podría moldar bastante bien a lo que es la idiosincrasia y un poco la filosofía que tiene el Celta de juego, bueno, pues seguramente ya desde la base. Recordemos que había varias puertas abiertas para Iraola, yo creo que es un entrenador al que, bueno, pues seguramente muchos equipos estén interesados en él. La primera, el que todos creemos que es su sueño o su meta final, que es tener un proyecto largo en el Athletic Club, por lo menos este año no va a poder ser porque el director deportivo hace unas semanas ya ratificó a Ernesto Valverde para esta próxima temporada como su entrenador. Se cierra también la opción del Sevilla, que ha renovado a Mendilibar un año más. Se hablaba incluso del Olympique de Marsella, que parece que también tiene cerrado a otro entrenador, por lo que, bueno, quizás el Celta, si le ofrece un proyecto con cierta estabilidad y sobre todo con varios nombres encima de la mesa para poder fichar, según la idea del entrenador, pues hombre, yo creo que podría ser un proyecto más o menos, vamos a decir, jugoso para el entrenador vasco. Además, leí a por Twitter hace poco el tema de, bueno, seguramente no cobre un salario excesivo, pero ese salario que le puedes pagar seguramente lo puede rascar de esa carambola de los últimos partidos. Recordemos que el Celta se salvó en la última jornada frente al Barcelona y no solo se salvó, sino que, bueno, entre derrotas, empates a puntos y tal, el Celta no acabó decimoséptimo, es decir, primero por la cola fuera del descenso, sino que quedó decimotercero. Eso supone una plusvalía, digamos, un mayor beneficio para el Celta de 3,1 millones de euros de diferencia. Bueno, yo creo que frotando ahí, rascando un poco el bolsillo, yo la verdad se lo pago al señor Ilaola y de hecho lo que cobre con este vídeo también va para el señor Ilaola, hombre. Pero vente, eh, amigo. Y eso es todo en cuanto al banquillo. Vamos ya a hablar de los futbolistas. En primer lugar vamos a repasar otra vez el nombre de un viejo conocido, Carlos Pérez. Bueno, parece que la cosa va bien. Es cierto que el Celta no ha ejecutado esa opción de compra de 10 millones de euros. Para mí es decir, con mucho gusto personal por el extremo catalán. Un poco elevada esa cifra, pero bueno, el Celta siempre le gusta negociar estas opciones de compra y quizás pues ahora es un buen momento porque la Roma, recordemos, tiene que conseguir dinero. No sé si son 30 millones de euros antes de que empiece el siguiente ejercicio para, bueno, poder solventar esas deudas y ajustar esas cuentas típicas del fútbol. Recordemos, en invierno ya vendió a Zaniolo, a Nicolo Zaniolo, al Galatasaray por una cifra irrisoria de dinero, teniendo en cuenta la capacidad del centrocampista italiano. Y por qué no, veremos si puede pasar algo similar con Carlos Pérez. Parece que el Getafe también anda detrás del jugador, pero bueno, en este caso yo creo que va a primar la voluntad del futbolista. Y si en ese caso estamos, hombre, yo creo que el Celta es su prioridad número uno. Bueno, ya lo dijo antes de llegar aquí, recordemos ese insight del fichaje de Carlos Pérez que llevaba tiempo peleando por llegar al Celta y ahora que se ha reencontrado con prácticamente la plenitud de su fútbol en una ciudad que encaja en su modo de vida, como he comentado en alguna ocasión, sumado a las lágrimas en el último partido mientras la grade marcador le pedía que se quedara, pues hombre, yo creo que son motivos de sobra para que veamos al extremo catalán el año que viene vistiendo la camiseta del Celta. Y así, con cierta credibilidad, no han sonado muchos más nombres. Tenemos en primer lugar ese supuesto principio de acuerdo, que ya sabemos cómo van estos principios de acuerdos o acuerdos apalabrados y demás, con Gerard Gumbau, un centrocampista, creo que son 28 años, que bueno, viene de completar una temporada correcta en el Elche. Un centrocampista quizás para acompañar tanto a Beltrán como a Renato Tapia. Un poquito más de pies igual que ambos, pero menos de contención. Bueno, en definitiva, sobre todo el atractivo de este fichaje es que llegaría a coste cero porque ha acabado contrato con el Elche y quién sabe si puede ser una opción para el Celta, que como digo, ha sido uno de los nombres que más fuerte ha sonado. Digo, no solo con posible interés, sino que ya parece haber conversaciones entre ambas partes. Y por último, un viejo conocido como es Sergi Canos, que recordemos cuando estaba en el Brentford ya había sonado bastante para el Celta. Acabó fichando por el Limpiacos y bueno, después de vivir algunos infortunios personales a lo largo de este año, pues parece que quiere abandonar el club griego y que se abre la opción del Celta. A mí, la verdad, es una opción que me encajaría, sobre todo porque hay parcelas en la parte ofensiva que seguramente el Celta tenga que reforzar. Y no solo reforzar, sino sacar la billetera. Y bueno, pues Sergi Canos, ¿por qué no? Podría ser una opción interesante. Todo esto, ya cerramos esta lista de nombres. Son suposiciones, tenemos que tenerlo en cuenta. Unas saldrán, otras no saldrán. No tienen por qué ser mentira como tal, pero bueno, ya sabemos que en esto del fútbol las cosas de un día para otro cambian, que hay filtraciones interesadas y demás. Pero bueno, también es lo divertido y tenemos que rascar de algún sitio en verano que los fichajes también están interesantes. Esperemos ahora a ver qué pasa, sobre todo con el caso de Gabri Veiga y esa inyección de dinero que el Celta ya cuenta con ella, de 40 millones de la cláusula del centro campista de Porriño. ¿Qué pueden hacer con ello? Yo creo que la prioridad a día de hoy debería ser contratar un entrenador para realizar o plantear estos fichajes de la mano del técnico y que no se encuentre una plantilla ya hecha igual no tan a su gusto como le gustaría. Y bueno, que con la salida de Chávez sea Luis Campos el que se ponga al mando de las operaciones, que le dedique el tiempo necesario aún compaginando su trabajo con el Paris Saint-Germain. Pero bueno, vamos a confiar en que tanto Luis Campos, Carlos Mourinho y todo lo que es la dirección técnica pues van a realizar, van a confeccionar una plantilla interesante y sobre todo ambiciosa que sepa suplir tanto las bajas como las carencias que ha tenido el Real Club Celta esta temporada y así celebremos todos, bueno, por lo menos un centenario un poquito más tranquilo que esta última temporada. Y nada más, me da especial curiosidad qué nombres traeríais vosotros. Las bajas están por ver, pero sobre todo qué fichajes os gustaría, qué fichajes veis más o menos viables. Simplemente juguemos a eso también en este mercado de verano a ver qué nos traeríamos nosotros para el Celta dentro de nuestras posibilidades. Y nada, dejad un me gusta si os ha gustado, suscribiros para no perderos nada de este mercado de verano. Por supuesto, si las cosas no cambian drásticamente tendremos análisis de cada jugador que llegue al Celta como acostumbra en este canal. Y nada más, nos vemos pronto en otra. ¡Chao!